¡Hasta nunca, Sonic! ¡Mi némesis, que pronto dejará de serlo! ¡Disfruta de toda esta gana! ¡Tampico, no! ¡Te atrepará a ti también! ¡El ejército de Eggman es imparable! ¡Sin Sonic! ¡La gente está perdiendo la esperanza y quieren rendirse! ¡No podemos perder la esperanza! ¡Yo un sueño que Sonic está con nosotros! ¿Creéis que podría ser cierto? Soy optimista, pero también realista. Sonic no está, Amy. Y Tails... Tails está muy afectado. Si queremos ganar, tendremos que hacerlo sin ello. Silver tiene razón. Llevamos ya seis meses esperando un milagro. Me temo que el único milagro somos nosotros. El ejército de Eggman tiene aterrorizados a todos. Si queremos unir a la gente, tendremos que demostrarles que la unión hace la fuerza. No todo el mundo tiene miedo. ¿No se incorporaba hoy un nuevo miembro? Sí, un superviviente de la ciudad, ¿verdad? Echemos un vistazo a su archivo. Knuckles, ¿qué está pasando, comandante? Me alegra ver que seguís con vida. Las fuerzas de Eggman han destrozado nuestras defensas en Green Hill. Y la resistencia de la ciudad nos ha informado de que fuere lo que fuere que acabó con Sonic... Perdón, aún no lo he asimilado. Sea lo que sea, los tiene muy asustados. Excepto este valiente, que sobrevivió a la batalla y llegó hasta aquí de una pieza. Este es nuestro nuevo miembro. No parece gran cosa. Tú tampoco lo pareces, Charmy, pero nos sigues siendo de gran ayuda. Toma, aquí tienes. Dependemos de ti. Venga, pongámonos en marcha. Tenemos que salvar el mundo. ¡Sí! No hay razón para resistir. Vuestro salvador se acabó. Puedo saborear tu terror. Toda esa ansiedad y tus dudas. Es delicioso. Ríndete al temor. Huye gritando y dejaré que vivas. No te preocupes, no pasa nada. ¿Has venido a rescatarme? No sabes lo mucho que te lo agradezco. Ya tenía yo ganas de ver una cara, amiga. Es el comando. ¿Sigues de una pieza? Pero bueno, ni se molesta en preguntar cómo estoy yo. ¡Danny! ¿Amy? ¿Dónde te estoy? Un momento, Amy. ¿Hay alguna salida por aquí? Aunque no lo seguirá estando por mucho tiempo, si no se larga de ahí ahora mismo. Tus palabras me conmueven, Knuckles. Más bichos que mata. Ojalá este mundo me ofreciera un desafío de verdad. Y cual cruel burla, el destino me envía un niño asustado. ¿Vas a luchar y morir aquí? ¿O vas a correr asustado de nuevo? ¡Eh! No tengas miedo. Este es tu gran momento. No te detengas. Debes vencer al miedo. Bien, te enseñaré el miedo y el dolor. Y luego, luego dolor y miedo acabarán. Te recuerdo. Ya huiste de mí antes. Sobreviviste entonces. Pero ahora lo has echado todo a perder. Curioso. Hora de decir adiós. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Cómo has? No importa. Solo les quedan dos días. Deja que contemplen lo inevitable hasta que acabe con todos de una vez por todas. Eh, ha sido genial. Luchábamos como una pareja formidable contra otra pareja formidable. ¿Ah? Bienvenido, Sonic. Me alegra que hayas podido venir a tu funeral. ¡Inferent! ¡Ahora! Disfruta. ¿Qué es eso? Es mi pequeño y putilloso N, amigo. Es la nada espacial. ¿Nada espacial? Es una cosita que se ha sacado de la manga el rubi fantasma. Un espacio cerrado donde no existe absolutamente nada. Hasta nunca, Sonic. Mi némesis que pronto dejará de serlo. Disfruta de toda esta nada. ¡Aquí o no! ¡Aquí también! ¡Aquí también! Pero si destruimos la fuente de poder del rubi fantasma. Ya que siempre destruís la fuente de poder de mis aparatejos, decidí aprender de mis errores. Coloqué una fuente de reserva bajo Metrópolis. Perdón. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es imposible salir de la nada espacial del rubi fantasma! Puede que solo no, pero me ha ayudado aquí el amigo. Es algo que tú no entenderías, claro, porque no tienes ningún amigo. Esto no cambia nada. ¡El Dr. Eggman volverá a reír en último! Puede que tuviera más amigos y dejaras de hablar de sí mismo en tercera persona. ¡Imposible! No puedo ser derrotado. ¡Te equivocas, pringado! Lo único que no puede ser derrotado es el corazón, el alma y la amistad verdadera. Tres cosas que tú y tus mal llamados amigos no tenéis. ¡No! ¡Espera! Puedo seguir luchando. ¡Nunca dejas de sorprenderme, Sonic! ¡Jamás pensé que Infinite pudiera perder! ¡La victoria será mucho más luce cuando sea yo quien te derrota! ¡No creas que esto termine aquí, raza asquerosa! ¡Mi plan solo ha entrado en la flor! Lo conseguimos. El ejército de Eggman ha sido humillado. ¡Hemos ganado! ¡Oh, venga ya! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar y punto? ¡Cuidado! ¡Ostria! ¡El reactor de la fortaleza solo es un señor! ¡Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final! ¿Sonic, qué está pasando? ¡Hay menos enemigos! ¡Hay más! ¿Qué? ¿Cómo puede haber tantos? Entre los amistaditos confirmados se incluyen Shadow, Metal Sonic, Sabo, Chaos, Infinite, miles y miles. ¿Pero qué has hecho? Yo solo incorporé el rubifantasma a este robot T-T. Pero, ¿eso quiere decir que el rubifantasma ya no tiene un suministro energético vulnerable? ¿Es un rubí invencible? Buena deducción, Tails. ¿El robot T-T-K? ¡No! ¡Yo he superado a Inferes para convertirme en un ser completo y supremo! Acabaréis machacados por el robot T-T con la energía del rubifantasma y al final todo saldrá como tenía planeado. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu plan acabará como todos, contigo sentados sobre un montón de robot machacados preguntándote cómo has podido fracasar tan estrepidosamente. ¡Campo de ellos! ¡Muy bien! ¡Hemos ganado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sabía que lo conseguiríamos! ¡Más estafilada! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¿Es más bien? ¡Gracias, toma! ¡Bien! ¡Sí! Supongo que esto es el adiós. ¡Buen viaje, Sonic! ¡Y gracias por todo! ¡Buen viaje! ¡Anímate, Tails! ¡Seguro que volvemos a encontrarnoslo! ¡Venga, chicos! ¡Va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Egba! ¡Y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros! ¡Tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos! ¡Espera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! Por fin, se acabó esta batalla interminable. Ahora podemos irnos a casa y relajarnos. Ya no será necesaria la resistencia. ¡Un momento! Aún tenemos mucho por hacer. Esto no es más que el principio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos dejas? Hay más gente que necesita tu ayuda. Pero bueno, no pienso detenerte. ¡Tío! La primera vez que te vi dando tumbos por ahí, no creí que pudieras hacer todo lo que has hecho hasta ahora. ¡Me has hecho cambiar de idea totalmente! Sabía que lo harías bien, novato. Bueno, voy a tener que dejar de llamarte novato. Lo has hecho muy bien. No como otros que esperan hasta el último momento para venir a salvarnos todo, chulito. La batalla se acabó. Y nuestra resistencia ya no es necesaria. Pero seremos amigos para siempre. Una sola persona no puede salvar todo un mundo. ¡Tenemos que luchar unidos y esperarnos al máximo! ¡Sinceros! ¡Eh! ¿Tú también te vas? Yo estaba pensando lo mismo. ¿Vas a seguir adelante? Pase lo que pase, ¿eh? Tú y yo no somos tan distintos. ¡Hasta otra! ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.